Arriba y abajo Ahí No Lo has escuchado ya Bienvenidos Ya estamos dentro Sí Bueno, pues perfecto Descansa Sí, es que hace mucho calor Y humedad Y subir este principio de Asturias A mi área me cuesta un poco Bueno, hoy En la última conversación que hicimos Ya anunciabas Que tenías una pequeña Bomba, bombita ¿Cómo lo llamamos? Una cosa no habitual Interesante Y nada Lo tenemos aquí Que es una grabación de Miles En el 57 Una edición Súper chula Es un doble Eso sí que yo no me esperaba Tocaron ¿Cuántos sets? ¿Dos? ¿Tres? Sí, bueno Lo que pasa es que Es un doble Porque el concierto Dura 72 minutos Aproximadamente Y la Y 72 minutos En el CD Cabin Pero en el LP No Entonces claro Estuve aquí Dividir En dos Y hay Todo es ese mismo No, hay un tema que vi Que era Que se había pinchado De otra grabación ¿No? Sí Que la cinta no estaba bien Que era un Ron Midnight Creo Ron Midnight Era el único tema Que estaba la cinta Estropeada Porque esto Algunos temas Han salido en ediciones Con un sonido muy malo Temas sueltos Por ahí Y esto está sacado De los masters originales Pero en este caso Este tema tenía La cinta estaba rota Y estaba Estaba deficiente Por suerte Como que El solo de Manz Está entero Y entonces se adaptó De las mejores fuentes Que encontramos Pues el resto del tema El solo de Barney Willen Y el final del tema Pero bueno Es la única cosa Que hay En el total Del disco No, no, no Pero un poco Como para saber Que había De diferente momento Sí Son cuatro minutos Del total O sea Los demás temas Está todo perfecto Y ya te digo Y este incluso Nadie me ha dicho Nunca nada O sea Aparte Yo puse la nota Y nadie se ha quejado No, a mí esas cosas Son las que te llaman la atención Los fallos Había la posibilidad De dejarlo De no decir nada No, de dejarlo Un fade out Al final del solo Pero me pareció Absurdo Podiendo Existiendo Aunque sea Menos calidad El resto del tema Entonces si pones el tema Entero Pones una nota De esta última parte Y ya está Bueno, vamos a los entresijos Empezamos al principio Que hay un productor Que se llama Marcel Romano Marcel Romano Era el que digamos Trajo a Miles a París Llevaba en ese momento Estaba trayendo todos los Yankees Para París Él estaba Bueno, él fue en septiembre Principios de septiembre De 1957 A Nueva York Presente para cerrar Giras de grupos Dave Brubeck Modern Jazz Quartet Errol Garner Y todos fueron viniendo Entonces con Miles Como que tuvieron que operarle Ah, que tuvo una cosa De respiración Sí Estuvo Yo calculo que no le digo Un mes inactivo Porque reapareció El 27 de septiembre Ya con un nuevo grupo Porque curiosamente Pues Sonny Rollins Cuando Él paró Ah, se piró, ¿no? Se piró Se montó ahí Con él Sí, esto es No le esperó Claro, pero antes era todo muy rápido Sí, bueno, claro Bueno Y tú sabes que Los músicos cambiaban de orquestra Simplemente ya Porque unos pagaban un poco más Y se llevaban con otro Y postergar solamente Un mes Una actuación Bueno, luego leí que Primero no era el Olimpia Y luego fue el Olimpia ¿Dónde estaba el concierto? Bueno, y una de las primeras Informaciones que tuve Es que el concierto Estaba programado Para que se fuera En el Teatro Alhambra Y posteriormente Apareció En el Olimpia Claro La historia es que Miles vino solo Teóricamente Él había ya terminado Su vinculación con Columbia Por eso pudo grabar Este disco para Fontana Que lo grabó Lo firmó el contrato Posterior a la grabación O sea, le hizo La grabación sobre la película Como ya todo el mundo sabe Y luego pues Firmó Porque de hecho Solamente existe este disco Y ya posteriormente Volvió a renovar El nuevo contrato Y ha seguido grabando También para Columbia Hasta los mediados Finales de los 60 Yo de Fontana Miles Tengo un Miles Stones Ahí del 59 Creo que es Ahora no sé No te puedo contestar Esto es 57 57 57, sí Vale Y No, yo me refería Que todo Era mucho más rápido De mover y manejar ¿No? No, es que él vino solo Por eso Vino con muy poca publicidad No había Así como otras giras Pues se anuncian Con antelación Prácticamente Llegar El concierto Cuatro días más tarde Graba la banda sonora Luego ya se queda tocando La misma semana Estuvo en el París En el Club Saint Germain Que de hecho Marcel Romano Era el que llevaba La programación Del Club Saint Germain O sea Lo tuvo en París Tocando Durante toda la semana Desde 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 Creo que fueron Durante los días Que estaba tocando Fue cuando grabó Esto por la noche Y Estuvo una semana Y luego ya se fue A Bruselas Creo que fue el día 8 Y estaba tocando En Bruselas Un concierto Luego O en Ámsterdam No, perdón Primero en Ámsterdam Luego se fue A Alemania Donde En En Ámsterdam Fue el mismo quinteto Que actuó Luego se fue solo A Alemania Para un concierto Que hizo con una orquesta Alemana Él como solista único Y posteriormente Volvió a tocar Con el quinteto En Bruselas Y después de Bruselas Ya se fue Hasta A Nueva York O sea que él vino solo Por eso Marcel Romano De acuerdo con Kenny Clark La movilidad Montaron este grupo Porque teóricamente Si sobre el papel Kenny y Miles Ya se conocían De antes Y la rítmica que puso Pues René Ultreger Y Pierre Michelot Eran En aquel momento Los tops Que había Y ahora hablando De lo que a mí me acontece Que es del saxofonista El Barney Wylen Wylen Impresionante O sea es una cosa Que te hace Te hace pensar mucho Como un chico de 20 años Con tan poca información Que contaba Podría llegar a tocar así Y en este disco Todavía más sorprendente Y escucho Y escucho flavors así Muy significativos En un momento puede tener Un timing O un deje de Dexter En otro momento puede ser Dejar Mobley Y en otro momento Bajando una vendatónica Es Coltrane Y dijo Solo tenía un disco de cada Seguro Solo yo No porque Bueno luego leí Y estiré un poquito Él insistió también Miles Que quería que este chaval Tocara con él En el grupo Ah Miles lo conocía Si Había oído hablar de él O había escuchado algo Porque esto lo supe después Porque no era una cosa segura Pero si me dijeron De que Miles Insistió en tener Un saxofonista en el grupo Para no llevar el peso De toda la El solista Y quiso que fuera Barney Willen Madre francés O padre americano Estuve investigando un poquito Y él Claro después de la O con el tema de las guerras Fue para Estados Unidos Y luego volvió Si O sea creo que nació en París Se fue en Estados Unidos Y volvió a París En París ya en el año 52 Ya estaba Ya era un fenómeno O sea el chaval Desde 15 años 16 ya estaba tocando O sea Aparece su nombre Y Henry Reno Ya lo utilizó en el 54 En algunas grabaciones Y luego tiene grabaciones en el 56 Tienen bastantes grabaciones Con grupos franceses Antes de llegar a este momento Yo he escuchado algún disco Bastante canción Vamos a llamarlo Canción francesa Romántico Pero esto posterior No no La mejor época es esta Claro pero luego leí Que incluso había Mira eso es otra idea Para ir a rescatar Que había una grabación con Monk Que no se editó No sé Hay que buscar Estas cosas Bueno ya ahora vamos al tema Aparecen Bueno esto pues a través de conocidos Que como en este caso Como en otros Te ponen en contacto con personas Que son los que te suministran Digamos el producto Los dealers Y en este caso Pues claro El que tenía las cintas Y los derechos Era porque era Voy a parar esto Un momento Era el heredero De Marcelo Romano Que se dedicaba al business No 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 Pues curioso Porque en algún momento No Él Este hombre Por desgracia Se quedó Bueno Era submarinista Todavía es un hombre de mar Él había estado Muchos años Trabajando con El barco del Custo No me acuerdo Como estaba Hablamos del sobrino Del que trajo a Maels Sí, sí El sobrino Es el que me proporcionó Las cintas Este hombre Que vino a Barcelona Para negociar el tema Bueno Esto es que el otro día Encontré emails De 2017 Es que el tiempo pasa muy rápido Porque después de negociar Toda la película Luego hubo mucho trabajo En la restauración De las cintas Eso lo comentabas Entonces De aquí hasta que Finalmente se pudo hacer Porque claro Para editarlo mal No me interesaba Claro Tu condición De la compra Esa De cómo quedaba Después de una restauración De las cintas Que me pedían Un dinero considerable Tenía que ser Unas condiciones Que yo luego Pueda utilizarlas De las mismas condiciones Bueno La cuestión es que Este hombre vino a Barcelona Estuvimos hablando Se instaló en la barceloneta Tenía ahí uno Y fuimos a cenar en Salamanca El primer día Luego la segunda vez Vino a Barcelona Otra vez Vino a dormir en mi casa Bueno Yo te decía esto De Cousteau Porque Lo que te sorprende De él La primera impresión Es que Hostia ¿Qué le pasa? No Es que se quedó tartamudo Debido a una inmersión Que hizo Y esto Estuvo a punto de morirse Luego estuvo también En otro barco Que cuando Cousteau murió Hubo otro Que digamos Lo reemplazó Y siguió Bueno Cuando estuvo en Barcelona Por la mañana Se fue al mar Aquí en la barceloneta A nadar A su edad Dios de nombre No sé Debe ser de mi edad Más o menos Bueno La cuestión es que Él tenía estas cintas Me las envió Llegaron a casa Y cuando las vi Se me cayó Todo al suelo Y bueno Entonces Hice una primera Reproducción Me hice unas copias No fue fácil Porque Tuvo que reobinar Porque él no las había tocado Se supone No las había tocado Tampoco sé Si las había Hecho copias Él o no Pero la cuestión es que Pude ir recuperando Poco a poco Menos esta parte Que te he dicho antes Reobinar Y todo Luego todo esto Se mandó a un estudio En Bélgica Donde yo suelo Trabajar con ellos Y bueno Y pruebas Y pruebas Y otra vez Y para arriba Y para abajo Hasta que al final Bueno pues Quedó lo que quedó Claro Porque como se arrastra Una cinta Bueno primero Es limpiar Porque donde se ha eliminado Material Se ha eliminado Material No Si pero aquí no Se ha eliminado Aquí el problema Estaba en tensionar Otra vez Las cintas Y ponerlas en condiciones Para que no lloren Es un tema de velocidad De la velocidad Con la que Es reproducido Bueno La velocidad Hay que mantenerla Pero La correcta Pero la velocidad Con la elasticidad De la cinta Claro Claro Y yo por ejemplo Para restaurar cintas Que las pones En un horno Inyector Que es como un microondas Con calor Con calor Pero solamente Las puedes reproducir Una vez Y luego ya se pueden A deteriorar otra vez Es para fijar Digamos Todo lo que es El pigmento Este que Que está En la cinta analógica Pero es un Perdona Es un material Como que tiene memoria Así Tipo de decir Cuando hay un plástico Que modificas Y le das calor Como que vuelve A su Trata de volver A su sitio original Que se queda O sea Yo he reproducido Muchas cintas Que tenías que Parar Porque poco a poco Se te iba tapando El cabezal Porque todas Las partículas Se iban quedando En la cabecera Y el sonido Cada vez Es más sordo Entonces a veces Ha hecho Bueno Esto ya lo hice aquí Precisamente Pero paré Porque no quería Que se estropeara Nada De lo que había originado La cuestión es que Cuando tú Reproduces Y se te va quedando Todas estas partículas En el cabezal Al final es que no oyes nada Se te tapa todo ¿No? Entonces Bueno Hay una solución Que esto lo había utilizado Otras veces Que es Grabar Estar muy atento Hoy Empiezan problemas Paras Limpias Continues grabando Y luego Editar Y empalmar Wow Que trabajo Es complicado Pero bueno Hoy en día Todo esto ha mejorado mucho O sea Técnicamente Hay otras soluciones Y ya te digo Yo trabajo con este estudio Desde hace muchos años Y bueno Es que el resultado final De cómo quedaba Si tú hubieras visto el origen Y todo Es que no te lo hubieras creído No Pero el sonido Yo la verdad Que me sorprendo mucho El escuchar El sonido Del Bueno Más que nada La gente que ya lo ha escuchado Lo que más valoran Es que Evidentemente El documento Es una cosa Pero hay algunas cosas Temas de aquí Que ya han salido Pero pues suenan fatal Pero claro Haber encontrado La fuente original Pues esto es lo que Lo más cercano ¿No? Claro Y cuántos canales Tenían esos reels? Dos O sea Era un estéreo Un Chutrax live Directamente dos canales Y se mezcló algo No era necesario nada Porque no había nada que mezclar Claro El solo derecho e izquierdo Lo único que puedes utilizar Muchas veces Si un canal te falla Pues utilizas una parte Un canal O sea Y lo doblas Y lo doblas Por eso que O sea Tú puedes pasar este aquí Este aquí O todo este tramo Utilizarlo como un solo canal mono Y copipe este Y luego ya Cuando lo reproduces otra vez Y ya lo divides en los dos Tese Pero Esto no O sea La dificultad De 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 la restauración Yo estoy acostumbrado A restaurar cosas A veces Inutilizables O sea En todos esos años Muchos días Pero claro Eran cosas que a lo mejor Pues si no había posibilidad De restaurarlas Pues tampoco pasaba nada ¿Entiendes? Pero con el tiempo Una cinta ¿Qué puede pasar? Que no es flexible Cintas Cintas grabadas aquí En Estudios Gema De Te Montolio Esto que está hecha Polvos Pero que es por polvo Por suciedad Humedad Que no es flexible Bueno a ver Tú tenías que tener las cintas Prácticamente en una sala Con una temperatura perfecta Y tampoco te digo Que sea una garantía Porque Esto del horno de inyector Yo lo escuché Por primera vez A Joe Sidor Que era un ingeniero De sonido en Los Ángeles Con el que trabajamos Y hemos hecho muchas cosas Y fue el que me enseñó En los estudios Warner En su oficina Tenía el horno Como si fuera un horno De casa prácticamente Y me enseñó Cómo lo hacía Y tal y cual Y le digo Mira Prefiero que lo hagas tú Porque yo si pongo la cinta Y es una cosa única Me da mucho pánico Y bueno Yo con él he trabajado También restaurando cosas En su casa Porque él tiene estudios allí Al norte de Los Ángeles Una zona prácticamente desértica Él tiene su estudio Y sacamos primeramente El trompetista Carmel Jones Un disco Que todo esto Vino también de una familia Que llegué a su casa Y me dejé en una caja Aquí llena de cintas Y hostia Empiezo a mirar Y salió Gary Peacock Salió Carmel Jones Y todo esto Pero allí no ponía nada Prácticamente Ponía algunos pequeños datos Y tuve que decirle Bueno, yo Me interesa Pero ¿De dónde vamos con esto? Entonces le digo Yo si quieres Tomo una cita Con este señor En su casa Y si tú querés Venir conmigo Pero yo no, no Ves tú Y me estuve allí Escuchándolo todo Y marcando una libreta Cada tema Lo que era Y luego de allí Han salido Dos discos Y alguno más Que tengo también Para salir Y el sonido También fue increíble Porque me acuerdo Que cuando puso la cinta El primer tema Era el Well, wait for me Y Y hostia Le sonaba La trompeta Como la tuvieras aquí Bueno, aparte Era un disco Que se había grabado Cuando Carmel Jones Filmó Por Pacific Jazz Grabo aquel disco Como muestra Para que lo contratas O sea Es como Ah, ok Era una demo No, pero era un disco Pero la idea era Presentarlo A ver si lo querían editar Y él Bueno, aquel no lo editó Y grabó otras cosas Y aquello se quedó allí Y aquello se quedó allí Lo tenía guardado Igual que tenía Más temas O sea La cuestión Porque en realidad No era un Yo no fui por Carmel Jones Porque yo no sabía que había Estaba Carmel Jones En aquelas cintas Estaban pianistas A Forrest Westbrook Y la familia de él Un pianista estupendo O sea Un tío Que había tocado Con Art Pepper Con Stan Goetze Y gente Que había pasado Por Los Ángeles En aquella época Incluso tenía un grupo Con Pepper Que duró un poco No sé Y tocaron En el Jazz City Estuvieron tocando Pero encontraron Notas de estas En Antiguos Down Beats Donde están A aparecer Y con Jack Monroe Y con Gwen Marsh Y realmente Un pianista Digamos Avanzado Por su época O sea Tenía un concepto Bastante moderno Contemporáneo Este era en los 60's No, no Este era Sí Este concretamente En el 63 Creo que En el 62 En el 63 Ah, no Esto fue después Esto fue Antes de firmar Creo que salió en el 59 Pero estaba Pico aquí en esto También o no Sí Fue antes de irse Sí, claro Por eso te digo Que fue antes de irse A Nueva York Y él se fue a Nueva York Creo que en el 62 Después de tocar Tocar con este Y tocar con Clair Fischer Y toda esta banda De músicos de ahí Y John Ellis También estaba ahí Don Ellis Perdón Sí Y volviendo un poco Al tema de restaurar Ahora con los principiantes Como yo En el tema de vinilos Que compramos Vinilos más antiguos Y empiezan a bandear ¿Cómo se llama eso? Cuando lo pones Y... Bueno, está ondulado Yo recuerdo alguna vez Que me decían No, aquí me han mandado Un pressing Y voy mirando uno a uno A ver si no ondulan ¿No? Bueno, claro Porque teóricamente Cuando te mandan el test pressing Te lo mandan Para que tú aceptes O sea, aceptas Ya, pero esto ya era Creo que una partida Ya de producción Que te habían enviado Y que estabas Esto tuve en casa Durante tres meses Tenía todos los recibidores Llenas de cajas de discos Mirándomelos uno a uno Que al final Como no lo hacía cada día Al final me decía Hostia, ahora no me acuerdo Si esta caja era la buena o la mala Y digo, hostia Vuelve a empezar Y cuando había mirado unos cuantos Ya vi que aquella era la mala Bueno, te lo digo porque Fue la primera producción Que hicimos con una fábrica No hace falta decir quién es Que es con la que seguimos Bueno, de hecho La que ha hecho este disco ¿Esto es Spain o...? ¿Eh? Sí, sí ¿Esto es Spain? Bueno, te digo Está muy bien hecho Y ahora está apareciendo ya Un nuevo tiraje ¿De este? Sí Sí, sí Porque ahora queda nada Si he tenido que pedirle Al distribuidor francés Que me devuelva unas cuantas copias Para al menos servir en la web Wow Me han dado 30 Han quedado ayer ¿Qué? Y quedaban De 500 copias Se han fundido todas Y ahora ya tenemos pedidos Que no podemos servir Pero lo que pasa Que el problema Es que Esto se pidió la reposición Hace Yo qué sé 10 días O 15 días máximo Y claro Todo lo que es vinilo Tarda mucho Si hay como un CD Tú lo pides hoy Y dentro de máximo 12-15 días A lo sumo Lo tienes ya otra vez Que de hecho Lo hemos hecho también Con un CD Lo hemos vuelto a prensar El vinilo tarda mucho más Son mínimo 6 semanas Vale Volviendo a lo del ondulaje En una tienda me comentaron De meterlo en un horno A 30 grados Que supongo que volvemos otra vez Al microondas este ¿No? Hay muchas fórmulas También había unas piezas Que se acoplaban Digamos Al pito este Donde pone el vinilo Que presiona para abajo Y te aplanan los discos Pero que cubre solamente Lo que es el sello Claro Esto no es una garantía Porque a veces La ondulación Por mucho que aprietas En el medio Los cantos Pero tiene que haber calor Entonces o no? Bueno Cuando lo estás reproduciendo No Ahora sí A ver Si tú lo pones Entre dos planchas Y lo pones a una temperatura Que no te pasas Teóricamente Puede ser que lo recuperes Ahora si tienes tres copias Pues haces una prueba con una No, yo no tengo una Si tienes una Yo no te aconsejo Que lo hagas Porque no tengo yo garantías De que funcione Es que tengo una de más De Jack Johnson De la primera edición De los que sale la puerta cambiada Y suena bien Pero me da Me da mucha lástima Verlo Bueno De todas maneras Estoy seguro Que se puede arreglar Vale Se puede arreglar Pero yo no me dedico a esto No, era por saber Yo había grabado discos Antiguos No eran antiguos Discos que Te estoy hablando De hace Casi 40 años Las primeras reediciones Que hacíamos No siempre existían Bueno Muchas veces no existían Los másteres Pero de cuando Estuvimos trabajando Con Con Phil Kahl Que era el dueño De Roulette Que aquí en España Lo tenía Se le llamaba Era Martínez Marfer 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 Que luego fue Sobisa Ellos tenían El catálogo Roulette Pero es que Claro Roulette Nosotros nos hicieron discos Con su contrato Nos hacían discos Para nosotros Porque ellos tenían Derecho de hacerlo Pero claro Solamente hacían Los discos Que le mandaban Los americanos ¿Te acuerdas Los Rouletes Aquellos Todo negro Blanco y negro No Yo no he conocido esto Maynard Ferguson Sonny Steele Diana Washington Y todo esto Pero siempre Tocaron Pero es que Roulette tenía Jubilee Tenía Rust Tenía Rama Tenía una serie De catálogos Que aquí no se habían tocado Nunca Entonces bueno Empezamos a trabajar Con este hombre Y fue un momento Que le dije Oye una cosa Tú Nosotros no podemos pedir Otros sellos Que fueran Que son propiedad De Roulette A vosotros pedid Lo que queráis Yo tengo un contrato Anual Y lo único Que he pagado Era Creo que pagaba 15.000 dólares al año Y luego todo lo que sobrepasaba Los 15.000 Eran royalties O sea una vez cubría El mínimo Pero si no Eran 15.000 Claro Cuando empezamos a trabajar Lo del interés So muchísimo ¿Me entiendes? Porque claro Él no cubría Y así fue Y en un midem Fuimos a ver En el hotel En el Bueno Bueno No sé No sé No sé Los hoteles Donde van Iban Iban los americanos En una suite enorme Estaba el señor Phil Cal Y nos presentamos Y estuve hablando con él Y le dije No es que yo soy sobrino De Martínez No hablaba inglés Yo tampoco lo hablaba muy bien Pero es que nosotros Solamente reían Era cómico Y me decían Es fan Y se ríe mucho Y digo Mira ya estoy aquí Porque queremos Potenciar La relación con esto Y sí Y Incluso me acuerdo Que nos perdonó un año O sea Un año Una carencia Hubo un año Y a partir de entonces Empezamos a sacar Montones de discos Que cuando la EMI Compró Roulette Nos mandó una carta Que dijo Que le teníamos que devolver Las cintas Pero yo le devolvé Las cintas Que me mandaron Los de la Roulette Las que Restauramos nosotros No Las guardé Pero Con las guardé No porque yo podía hacer nada Porque yo no podía Hacer nada Pero las cintas Eran mías Y las querían comprar Igual que ya no se había pagado Y aparte había restaurado Bueno Total Que no sé Por qué te contaba Esto De De las cintas Estas De Roulette O alguna Algo Bueno Algo Ahí va por ahí Y Vamos a lo de Volvemos al Masterings Ahora yo creo que estamos Muy confundidos Porque no entendemos nada De Cómo venía el proceso analógico Cuando va una cinta Y de una cinta Va un vinilo ¿Vale? Olvidemos que no pasa Por una mesa digital Exactamente ¿No? Entonces Tú tienes un reproductor De una mezcla Que ya está hecha En esa cinta En analógica Y va a A lo que es la matriz ¿No? Y que allí se hace el corte Que este es uno de los problemas Que hay ahora Que Esto nos ha pasado con algunos discos Que antes O sea El que hacía el corte Era un ingeniero O sea Un tío Un profesional Que trataba tema a tema Porque no todos los temas Responden igual O sea Así como al digital Puedes hacer No diría trampa Pero puedes igualar todo Y con la compresión Lo puedes arreglar En el analógico no O sea Tú tienes por ejemplo Un ejemplo que he dado muchas veces Es que Tú Grabas una cantante Y según que El wish Por ejemplo Hay wish El wish A veces se rompe Y hace Crack Entonces bueno A lo mejor Solamente paso en un tema Y eso no es el tema De micro y grabación Es después Esto es del corte Porque aparte yo tenía el original Y yo podía demostrar Oye el original está bien Tú lo entiendes Entonces Y te repites Y claro Es cuando te manda Por eso te manda el texpressing Para que tú detectes Lo que tú consideras Que es un defecto Porque de esa cinta De un reproductor de reel Es como si pasara A un brazo de vinilo Por así decirlo Que está marcando una matriz Para que resumamos Sí Es como lo que se genera La madre Digamos que luego Con aquellos Los estampadores Que luego sirven Para hacer los discos Y luego De esa cinta Ahora partimos De estas trompeas Porque no tienen Una duración indefinida Muchas veces tienes que Pero bueno Este représ que estáis haciendo Estamos hablando De la misma cosa Sí, claro Sí, sí Evidentemente Los vinilos Se fabrican Igual que antes Lo único que te decía Es que Cuando hacía referencia Al tema del ingeniero En Gema Aquí en Rubí Tenían Bueno Borbara del Vallés Para ser exactos Había un señor No sé Hace muchos años No sé nada de él Espero que esté Bien de salud Y todo Que se llamaba Arturo Roldán Que era un genio O sea Un tío Que tenía unos cortes Que nosotros Nos habían dicho Que nuestros discos Sonaban mejor A veces que los originales Que los japoneses Cuando hablamos de cortes Es de frecuencias Cortar frecuencias Es la dinámica Que tiene el disco Tú pones un disco Y hay discos Que suenan Que tienes que subir Mucho el volumen Que están apagados Y otros que tienen una dinámica Que dices Hostia ¿Cómo puede ser? Es el mismo disco Bueno pues Esto no sucede con el CD El CD siempre es igual No te puedes equivocar Son Bueno pero siempre Esos son los compresores ¿No? Bueno sí Pero digamos que Es una señal digital No sé cómo explicarte Pero quiero decir que Sí que le pones unas barreras Y ya está Y ya está Y lo demás Todo son dígitos ¿No? Sí, sí Pero en el analógico No O sea Tú un tema Tiene vida propia Digamos por decir De una forma Y no todas las partes De aquello Lo puedes tratar igual Claro Porque en el original Esos picos Por así decirlo Los techos son más altos Siempre se suele comprimir Para mantener un poco Un equilibrio Porque claro Si tú lo dejas aquello suelto Pues los picos Hace esto Que se rompen Y hace el scratch Y dice hostia Este disco suena mal ¿No? Pero si se ha grabado sin eso También los puede hacer Es que Cuando tú lo grabas Ya tienes que procurar Que no te pase Porque yo me acuerdo Cuando grabamos en Gema Que grabamos ahí Varios discos Del Tete De Chale Mariano Y otra gente Habíamos hecho Cosas que Que se notaba Que bueno De entrada ya Cuando haces las pruebas De sonido Ya intentas buscar Donde están los picos Ya para entrar bien ¿No? Bueno Pero esto puede pasar Que luego Hay veces que hay un solo Que por H por B O sea Si el sonido Se acerca mucho al micro Y el otro momento Pica ahí Bueno Pero si está grabado así Está grabado así Bueno Si está grabado así Ya Pero lo he estudiado Mejor posiblemente Luego lo escuchan Y dicen Oye Este trozo Hazlo otra vez Y luego lo empalman Lo que sea Bueno Porque eso en el corte No se puede solucionar Pero si está así No Lo que pasa No se puede disimular Pero si De estudio De origen Hay una cosa De dinámicamente Muy grande A la hora de hacer el corte Puede ser que se escuche Que se escuche Eso Y eso Bueno Y esto ha pasado Hay discos que ha pasado Sobre todo Y golpes de De plato O sea Boom Symbols O sea Suena como un Como si No sabes lo que es Pero sé que ha pasado aquí En realidad es como una resonancia Que se refleja Y se traduce como un scratch Auditivamente Y en realidad Luego lo escuchas bien Y no es un scratch Es que simplemente La toma de sonido Allí pues se ha disparado Y ha quedado pues Con este efecto Bueno Y ahora no hay señores que cortan Yo tengo la sensación A ver Ahora como se ha vuelto a mover muy bien El tema del vinilo Pues La gente ha vuelto Y en los estudios Supongo que han cogido otra vez Un poco el tema más por la mano Pero pensad que cuando Se empezó esto hace 15 años Otra vez Estos problemas eran frecuentes Y te digo esto porque Hablando de este señor Que es el que nos cortaban En aquella época Los discos aquí Cada tema Lo hacía individualmente ¿Entiendes? Entonces La producción Superproducción ¿Qué hace? Que entonces tú coges un disco Buscas una micha ¿Vale? Y dices Vale, pues ya me va bien Pero claro Es decir que hay un tema Que allí no funciona Entonces tienes que Arreglar aquel tema Porque si no El discote saldrá mal Bueno, pero esto es Lo que sería el proceso De mastering analógico Bueno, de mastering analógico Porque en la cinta No hay mastering, ¿no? En la cinta no hay mastering Bueno En la cinta hay una mezcla Que se reproduce Que va para planchar Un matrix Pero se puede regular igualmente O sea, el mastering O sea Tú quieres decir Que después del mastering Antiguamente no se hacía un mastering Digo Bueno, pero sí Y se podría hacer igualmente Si tú te hicieras una mezcla A partir de la grabación original ¿Vale? Lo transportabas Y la tenías terminada Y aquello luego lo podías retocar Bueno, de hecho Yo hacía esto Claro, pero el señor Que hace los cortes Es el que debe decidir Si la balada Y el tema de energía más alta Van a estar más juntos O más separados De dinámicas Bueno, claro Pero tú vas al médico Y él tiene un criterio Y te lo hace Según su criterio Si aquel criterio a ti te conviene Y te gusta como suena Pues ya te ha dado bien Claro, pero entonces El productor Está presente en la labor Del que estaba haciendo los cortes ¿O no? Puede ser Bueno, a ver En el caso mío no Yo lo que hacía este hombre O sea Lo que pasa es que yo ya le daba un máster Que ya lo había aprobado Previamente Y te estoy hablando de cosas Que o bien Venían ya grabadas De origen de Estados Unidos O cosas que a lo mejor yo había grabado Y que había restaurado Esto que te hablaba antes De dos canales en uno Pues esto era muy frecuente Utilizar un canal Y luego doblarlo Para que salgan los dos Sobre todo Pero esto se puede hacer con los monos Si es estéreo Claro En el estéreo Ya no lo puedes hacer Pero por ejemplo Una cosa que había experimentado Lo había hecho cientos de veces No sé si miles Pero muchas veces Era que Ahora tú vas cortando un clic ¿No? La cinta Cuando tú haces un clic Empezaba a restaurar un disco Y tú escuchas clic Pum Paras Entonces En el cabezal Moves la cinta Y lo marcas con un lápiz Blanco Para tenerlo identificado Luego la sacas Y lo pones una guía Donde es un cúter Que corta El trocito aquel Que tú has marcado Luego Le pones una cinta blanca encima Como fuera una adhesiva Y Lo vuelves a colocar Dentro de las bobinas Y lo vuelves a pasar Perfecto Ya se ha ido el clic O sea Tú en realidad Tú has quitado Un fragmento mínimo De música Porque allí había música Pero esto no Objetivamente no se nota Pero la cinta va muy rápido Entonces Claro ¿Cuánto pasa eso? 15 IPS Que decían Era la velocidad Hay velocidades más rápidas Pero esta es suficiente Porque luego ya pasa Seis y medio Tres, tres cuartos Pero ya esto no es conveniente Porque entonces Este espacio Que acabas de cortar Que es mínimo Luego sería así Claro Si no, cada vez Entonces tú cortas nada Entonces ¿Qué pasa cuando era estéreo? Y a lo mejor tú Claro, tú ponía Yo ponía un disco ¿Vale? Y Y cuando Claro Lo ponías sonando Y lo ponías En posición de grabar Y podías escuchar Un canal O el otro ¿Vale? Entonces tú detectabas Que había un canal Que no tenía Porque esto El surco es así Entonces si El tío que tenía este disco Le cargaba más a la izquierda O más a la derecha Su brazo Pues estaba utilizando Más este canal Que el otro Entonces este estaba menos utilizado Bueno O sea Básicamente Eso lo entiendes Sí, sí, sí Aquí en medio De este surco Pasa una aguja Esta aguja Si frota más Aquella es la que está gastando más Bueno Lo cual quiere decir Que si tú haces una reproducción nueva ¿Qué canal utilizarás? El que está menos gastado Entonces Y luego haces el doblaje Pero ¿Qué pasa cuando es estéreo? Esto no lo puedes hacer Porque este canal No es igual que este Entonces si tú Utilizas este Y lo doblas Ya no es estéreo Entonces cuando había un clic Era mucho más complicado Por suerte Los discos que grabamos En aquella época La mayoría eran monos Pero había estéreo Entonces el estéreo Tenía una cosa Tú cortabas un trozo Quitabas el clic Pero se escuchaba Un Ah Blup Blup Pues así Tal como de un Blup Y ya está Bueno Iba cortando Pero prácticamente como Nada Un poco Como tres pelos O sea Imagínate Casi nada Un poquito Volvía a pegar Blup Volvía a pegar Hasta Yo sabía que Aunque fueran 15 veces Al final pasaba Al final ya no hacía el blup Y habías cortado Nada Pero era Era como si fueras cortando Un poco las uñas Un poquito Un poquito Un poquito Hasta que al final Ya no hacía este ruido Esto no es estéreo Y eso era por sincronizar Los canales Derecho e izquierdo No lo sé A mí Yo es que Claro Yo no he tenido Unos estudios Esto lo hacía todo Por intuición Claro Por eso le dije Yo grabé discos Que estaban fatal Con espuma de afeitar Con aceites Con todo Para amortiguar El ruido de fondo Uno está en Gets in Poland Me acuerdo Que aquello fue tremendo Aquel disco Y Tina Lewis Un disco de Tina Lewis Con Colin Hawkins Llega al disco Disco rarísimo Y carísimo Lo pongo en la aguja Y la aguja hace O sea Ya ni se paró Se fue Fue directo Bueno pues aquel disco Lo restauré Y vendimos miles de copias En Japón En aquella época Wow Y el Stangets in Poland También Y son discos Que lo recuerdo perfectamente Que esto De la espuma de afeitar Fue un trineo Corriendo Encima de la platina ¿No? Sí, sí Pero bueno Ha habido muchas historias Para esto O recortar Trozos de un solo Del principio Que luego repite al final Para arreglarlo al principio Y también lo he hecho Bueno Esto cuando grabamos La melodía La melodía del final Bueno, me he dicho que a disco Pero repetía Es que era prácticamente lo mismo Y entonces claro Simplemente le voy a coger Aquí el trocito Y al principio estaba estropeado Y llevarlo primero Tú me dirás Cualquiera que esté escuchando Este tío Que no nos estás contando Bueno, claro El que dice esto Es porque es un profesional Claro Pero para mí La gente normal Esto no Y yo te digo Yo hacía esto Porque lo aprendí O sea, buscando soluciones No porque haya ido A ningún estudio De toda esta historia O sea, empecé así A cortar clics Porque era la manera Que me parecía Que lo podía hacer Y recuerdo que había cintas Que terminaban Como embalsamadas Como una momia O sea, tú las veías de lado Y tenía más partes blancas Que prácticamente Que la marrón de la cinta Eso es un collage, ¿no? Sí Bueno Como así Y en el cine Imagina, ¿no? También Con el tema de las censuras Y tal Bueno, bueno, ya Pero los del cine Van a destajo Que yo era así Que saltaba una cosa Y yo no Allí no saltaba nada Yo no tenía por qué obviarse Claro, porque Y, vale Eso es entonces Cómo llevamos estas cintas A un vinilo Y esas cintas Para llevarlas a un CD ¿En qué momento Pasan a los dígitos? Bueno De entrada La restauración Ya es digital O sea, no se puede hacer O sea, bueno Hay una primera parte analógica Pero el proceso final Es digital Y del Y del 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 digitado Luego, pues Una parte Se prepara Para La restauración Es final Es digital Claro Tú tienes que tener Un soporte Y el soporte Que tú mandas A fábrica No es una cinta analógica Ya no Porque todo esto No ha pasado O sea El origen es analógico ¿Vale? Pero toda la restauración Se hace digitalmente Vale Yo pensaba que no Que la restauración Se hacía de Bueno, sí La primera parte Pero aquella primera parte No te sirve para fabricar O sea El traspaso de la música De la cinta Para esto Y a partir de allí Pero ¿Por qué no te sirve Para fabricar? Porque la cinta No está en condiciones Pero ninguna fábrica Hubiera aceptado aquellas cintas Yo te puedo enseñar fotos Como estaban Mandas a una fábrica Y te dice Que te lo fabriques tú Vale O sea Antes en aquel época Yo mandaba las cintas digitales O sea Las cintas analógicas En una caja de cartón Mandaba cara A Dos cintas Cara A Cara B Y ellos te fabrican al disco Pero yo hubiera mandado Estas cintas Y no Habían aceptado Vale Porque ahora vamos A un proceso moderno Un proceso moderno Y trending Y que queremos ser lo último Editando en vinilo Entonces hay una grabación Bueno, pero si todos músicos jóvenes Ahora, bueno Digo jóvenes Actualmente ¿Quién graba en analógico? Grabar en analógico es carísimo O sea Hoy en día A eso voy A eso voy Tú grabas ya en digital Bueno, pero no yo No, quiero decir El mundo grabamos en digital Luego hacen vinilos Claro Pero entonces Ese proceso Que ya no vamos a entrar En que obviamente Donde no hay mata No hay patata Es decir Lo que no se ha grabado en el digital No te lo va a dar más Un soporte de un vinilo Pero Ese soporte digital Lo tenemos que grabar En una cinta Para que vaya a una fábrica De vinilos ¿O no? No No, no No Se podría llegar a hacer Pero es como Es como que Trampear una Es como parecer Pero cambia la historia ¿No? Si tú grabas Imaginemos ahora Que tenemos Sí Lo hemos grabado en digital Y ponemos el CD Le damos al play Y lo estamos grabando En un reel ¿No? Y ese reel Al sacar en un vinilo Se supo De hacer Que se trabajase Como antes Para poder Reproducirlo Digamos O sea Lo que pasa Es que Estás transformando Una cosa Analógica En digital Una vez la tienes Restaurada En condición La vuelve a transformar En analógica Y aquello en analógico Luego lo tratas Como si fuera un vinilo De los años 50 Que eso es lo que me está diciendo Sí, hombre Supongo Pero claro Todo esto Encarecería el producto Mucho ¿Entendés? Es que Pero ganaría algo No Yo no Yo te digo una cosa Y esto no No quiero Parecer que Sentó cátedra En algo Pero Muchas veces Se critica La sonoridad Del CD Favoreciendo La del vinilo Tema de calidez Tema de Digamos De dinámica También Puede ser Bueno Yo Siempre digo Lo mismo Lo que no puedes Es juzgar Un producto Si el origen No es el mismo O sea Desde el máster Este Lo puedes juzgar Escuchando el CD Y escuchando este disco Entonces esto sí Tú me dices Mira me gusta más este Porque es la misma La misma raíz En este caso Es la misma fuente Pero muchos discos Yo recuerdo cuando empezaron a salir los primeros CDs Las fábricas Bueno Las compañías de discos Pero hablo de las grandes Que son las que empezaron a sacar a destajo No iban a buscar el máster original Porque tenían A lo mejor una copia A lo que hacían A veces los sacaban incluso de disco O sea Lo que querían Era producción La gente pide CDs Vamos a darle CDs Entonces que pasaba Que a lo mejor Había clientes Ah eso del CD No suena tan bé Como D1 Yo tengo el disco original De la U Y suena mejor Coño claro El disco original tuyo Lo sacaron del máster original Y este no ha sacado Pero a corracuitas Sin hacer ningún trabajo Siempremente puedo copiarlo Y no ha sacado aquí Mira Cuando la Bruno Celebró los 50 años Enrique Enrique Heredia ¿Lo conoces? No La batería En la tienda de Blue Sounds Ah ok Él viene los sábados Y venía Y teníamos aquí unos cassettes De Que coincidió Que el de Bad Powell No sé qué disco era Era uno de los que había sacado La Blue Note Remastre por Rudy Van Gelder Celebrando los 50 años Minilo No El CD El CD Y tenía el cassette Editado por la Blue Note Hace No sé X años Y me dice Ven que te lo demostraré Suena mucho mejor El cassette Que este nuevo CD Que han puesto Remasterizado Es que el cassette Vuelve a estar otra vez Bueno Yo ahora no sé Cómo está en este momento Porque hace días O tiempo Que no vuelvo a oír hablar Pero hace ya Mira cuando fui con esta familia De los El pianista Forrest Westbrook Una noche fuimos a cenar Por una zona Allí Que se llama Los Feliz Es curioso Los Feliz Y los Felices Los Feliz De los Ángeles Y bueno Salí a cenar Y íbamos caminando Por una avenida Que cerraban tarde Había muchas tiendas De comercio Y fuimos a una tienda Que me paré Porque solamente había cassettes Solamente vendían cassettes Pero cassettes De todo O sea Cassettes antiguas Cassettes más nuevas Pero claro Muy modernas No hay Y fue cuando Me enteré De que había solamente Una fábrica En Estados Unidos De un señor mayor Que nunca cerró La fábrica de cassettes Y el tío estaba Sobresaturado Estaba ganando mucho dinero Porque era la única Fábrica que hacía cassettes Porque en realidad Si tú cobras De los cassettes Los cassettes En realidad Un cassette es como Es una cinta Es un reel Claro Si el cassette es de calidad Yo tengo cassettes en casa Que suenen de coña Y he utilizado cassettes Para hacer masters Claro Y Zawinul Bueno Bueno Muchos de los discos De Warreport Venían escuchados Yo Grabaciones que he conseguido De músicos En Los Ángeles Los tenían en cassette Me las daban en cassette Y luego Los tengo que traspasar Pero Y sigue sonando bien El tema que yo te quería Mencionar Era ese Que una vez Que Donde la grabación Es lo que es El que sea un soporte O otro No aporta más A ver Si la grabación es buena Digamos Está bien hecho Es como la mezcla Si la mezcla no es buena Con el máster Y no lo vas a arreglar ¿Vale? Y si la grabación ya de origen Es mala Ni con el máster Ni con la mezcla Ni con la mierda Entonces ¿Qué pasa? Que Si la grabación es buena Y luego no suena bien Es debido probablemente A que la mezcla No se ha hecho Correctamente ¿No? Y previamente Esto me sucede Ahora un músico Que me ha dicho Que quiere Volver a mezclar Porque no está satisfecho Del estudio Que le ha hecho De este trabajo ¿No? Pero En el mástering Lo que puedes Es lo que dimos Si oír o bajar el volumen Intentar abrir un poco más Y es que te conviene O que se considera Que sea hacer Y buscar un sonido Que sea atractivo ¿No? Pero Si la mezcla es mala Milagros no hay Yo me acuerdo Que hablando de tenores Gran Stuart Lo grabamos En En un estudio Que estaba en Montjuïd Que fue de las primeras Garaciones que se hicieron allí Que luego grabamos también A Carma Canela Caraboy Canela Que el disco Que luego no pudo Comercializarse Por cuestiones legales De De lo del poema ¿No? No, no Aquello era otra Aquello era Una Una Poetista Nicaragüense Creo Pero eso Esto no era conmigo Aquello me lo propuso Pero ya sabía que había este problema Y no lo hicimos Esto era En temas brasileños Que algunas de las letras Se adaptaron al catalán Ok Y nadie sabía nada Y entonces Un día nos avisaron De la SGAE Que aquello no estaba autorizado Tuvimos que retirar el disco Y el disco Bueno, existe Pero no está No lo tenemos en la venta Porque no No llegaron a venir Las autorizaciones Bueno Y entonces Sobre la grabación De que ahora O sobre las posibilidades Que ahora No se puede grabar en analógico Sí Se puede grabar Sí Hay estudios De dinero Bueno Quiero decir Porque una cinta También tiene sus limitaciones De duración Y citas muchas cintas Y aparte si lo grabas En aquellas multipistas Unas cintas enormes Que valen una pasta Claro Porque una cosa es grabarlo Dos pistas Que es que lo yo grababa aquí Yo grababa dos pistas Pero también había grabado multipistas Cuando son multipistas Unas cintas así Para que llevan mucho dinero Claro Pero el mismo concepto Que hablabas Del señor de los cortes Ahora está El que se está echando de menos Que es el señor del estudi ¿No? Del estudio de grabación Donde en un chutrax Decide cómo poner los micros Y las personas Para que aquello ya No haya ni que mezclar Ni que hacer nada Y eso viene mucho De la grabación De música clásica Es decir ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Y en qué punto Es el mejor para recoger Esa mezcla ya hecha Por el propio espacio No por el Porque volviendo al tema Del músico que te dice Pero las grabaciones De Capitol Y de estos sellos Aquí no había mezclas ¿No? Grababan a dos pistas Y punto Claro Y aquello Saber equilibrar los micros Poner una sala En condiciones Para que cada instrumento Suene Como ha de sonar Y parece fácil No porque necesitabas Músicos muy buenos Pero fíjate que hoy en día Tú Ahora se está haciendo Algo mejor Porque supongo que Todas las cosas Pues lógicamente Pero las orquestas Tú escuchas discos De orquestas De los años 50 Que están grabados Y suenan fantásticos Y hoy es todo Y hay una panorámica Hay claros Claro Tú tienes los trompetas Allí Tienes todo De una manera lógica Como lo escucharías De unas hadas Yo he grabado A veces cosas Con big bands Y hostia Todo suena empaquetado Como si fuera Un solo instrumento Por decirlo No me gusta Bueno Porque los errores Han sido De microfonear Más individualmente Se me ha acabado Las crudas Las ragmis ¿No? El tal Dicen Guau Que guay Suena En el momento Que ya se empiezan A balancear volúmenes Y mezclas Y tal Ya empezamos A perder naturalidad Bueno Cuando ya llega El momento del másting Es decir Desde que yo grabé Si el criterio que tienen No coincide con el tuyo ¿Qué sucede? Pues que luego pasan estas cosas Yo me acuerdo de siempre Cuando grabamos A Charly Mariano Tengo ese disco ahí Te lo voy a enseñar El de Tetes Pues este disco Cuando fui a escucharlo Porque claro Esto sí que podía Modificar el sonido O sea Modificar y dar Hostia Parecía El payaso de la tele El saxo alto Hombre Está estridente En esa grabación Ya Bueno Ya Pero que Independientemente Todavía Más agravante El problema Cuando me lo presentaron La primera vez Digo Pero ¿No te gusta? Es más bonito Digo Oye Perdona Yo quiero el sonido De este señor Tal como es No hace falta Que lo disfraces ¿Me entiendes? Porque si él suena así Yo quiero así No es que suena demasiado apagado Bueno Pues esto tuvimos problemas Pero esto pasa O sea Pero bueno Ya te digo Que todo esto Yo creo que ha mejorado mucho En Europa en general Estados Unidos Tiene más En el cuestión de planos Y de que haya como Aire en el sonido Yo creo que no ha mejorado O sea Es como que está todo Muy embutido Y muy una cosa Bueno Porque también hoy en día Hay muchos efectos Según que O sea Hablamos de un Postproducción O Ya pero Sí Pero Me vengo a referir Que Yo he grabado un disco Con Michael Feinberg Magista Que está este Se llama este Williams No Anthony Williams Un saxo alto Que utiliza el Evisaxx ¿Tú sabes lo que es el Evisaxx? No Ah Ah Lewy Sí Es un MIDI Un electrónico Un saxo electrónico Se utiliza este Bueno Claro Si tú vas Luego sintetizadores Keyboards Y efectos Claro Todo esto Luego Mezclarlo Tampoco es tan fácil Como mezclar un saxo tenor Con nitrito Bueno Pero eso Analógicamente Como cuando grababa Porque el primer precursor De este tipo De controladores Justamente Era Wayne Shorter En Weather Report De un instrumento Que salía Como un instrumento eléctrico Por un ampli Entonces tú Lo tienes que grabar Como una guitarra Tienes que poner el micro En el ampli Donde sale ese bicho Y eso es lo que hay Y eso es lo que se tiene que quedar Claro Lo que pasa es que ahora Se graba Todos estos cacharros Conectados a línea Directamente a la mesa Y entonces ahí empieza El galimatías Hay muchas cosas Para Pero ya antes Que El Guadalipor Ya había todo aquello Como se llamaba La mini-mook No me acuerdo Había El ópera Y este No, no Dick Un pianista No recuerdo el nombre Había grabado Una serie de discos Con este piano Que tenía un sonido Como si fuera un sintetizador Pero anterior A que existiera Sintetizador ¿Paul Gay? No Estaba presente No, no Dick Dick Hyman Creo que es Dick Hyman En los United Bueno, aquí no lo encontraré Nosotros lo habíamos editado Esto Y fue Bastante revolucionario Porque fue como un instrumento Que fue casi un preludio De lo que es el sonido El sintetizador Wow, porque lo de los sintetizadores O sea, cuando empezaron a salir Aquello Controlarlo Era imposible O sea, era una cosa de azar Y el meterte en un estudio De sonido con eso Yo como digo Que sigo siendo muy Old fashion Y analógico Yo he grabado discos En los que Si aparecen Instrumentos electrónicos A mí Personalmente No me han de molestar O sea, no sé cómo decirte No debe de salirse del tiesto Exacto O sea Y esto lo comparto Con La mayor parte de la gente De mi edad Que tiene una visión Abierta Como la tengo Creo que tener yo Entonces Yo puedo aceptar cosas Pero hasta cierto punto O sea, yo me muevo En este terreno Y a lo mejor pues Puedo introducir Ciertas cosas Si en el contexto Digamos de la música No me siento No diría ofendido Pero Desubicado Bueno, a mí Es que hay un libro Muy chulo Que Mira, me lo recomendó En su día Gorka Benítez Que se llama Elegant People Nuestro querido Gorka Bueno, un día Yo creo que pensé De hacer una charla A los tres Porque no va a salir De la vida ahí Para mí Ha sido Y es Un compañero De viaje ¿No? De muchos años Que hemos compartido Muy buenos momentos Y bueno No sé por qué Te digo esto Pero sí Elegant People ¿Es un libro? Es un libro Autobiográfico De Web Report Donde O sea Yo la verdad Que he descubierto Muchísimas más cosas De músicos como Wayne o Zaunul Que en otros En otros contextos Y empiezan a hablar Ahí del tema Cuando empieza El tema electrónico Es impresionante El momento En el que lo hacen Cuando empezaron Yo estaba viviendo El guión Y era la época Perdón que te corte Pero Lo que estaba de moda Los ¿Cómo se llamaba? Los saxofonistas Suecos Que ahora Para ECM Garbárek Garbárek Estaba Luego estaba Harvey Mason Batería Pero Garbárek Estaba con Jarrett Con ECM Sí Al momento Con Jarrett No era solo No era solo Un grupo De Jarrett No Bueno Jarrett Jarrett tenía su grupo Pero también Creo que tenía discos Que Pero yo no los tengo todos Yo digo cuando Garbárek Grabó sus primeros discos De ECM Estos eran 72 74 No 74 Más o menos Empezaron a salir Walter Reed Por todos estos discos Y El disco de Chick Corea Warrior ¿Cómo se llama? Eléctrico De la armadura ¿Cómo se llama? Chromatic Warrior Sí Chromatic Warrior Vale Pues Todo esto Fue en aquella época Y a mí me cambió Porque claro Yo todavía estaba Escuchando los Riversides Y los Prestige De Monk Lee Morgan Y toda esta peña Que son los que a mí Me gustaban Y todo esto Fue un cambio Brutal Y yo me Claro Todos mis amigos Que estaban Que habían ya Sobrepasado esta etapa En la cual yo todavía Me movía Estaban todos en esta onda Y el John McClothkin Y el John McClothkin Massavision Y todo esto Todo esto Lo que se escuchaba En la época Y paralelamente También escuchaba Las cosas de rock Tipo Bloodshed and Tear Chicago Claro Pero Miles de rock No lo había O sea Lo que era Beachy's Brew Y todo eso Sí Lo escuchaba Pero no te pienses Tú Silent Lo que era loco Esto sí Lo otro Lo escucho Porque es Miles Y hay pasajes Que me gustan Más que otros Pero es como Un Coltrane Un Coltrane De algún momento Ya cuando crecen Y todo esto Yo sinceramente Paso Vale Pero O sea Por eso te digo yo Siempre que yo me muevo De entre 1 y 10 Entre 3 y 7 Ya más de 7 Bueno Volviendo a lo de que Un instrumento electrónico Que no te debe De llamar la atención Dentro de la grabación Y con Weir Report Hay momentos súper chulos Porque cuando lees este libro Es interesante El de que vuelves A las grabaciones Porque empiezan Hablar de detalles De las grabaciones Y cuando Wayne Empieza a probar Con el Lyricon Que es el primer Controlador MIDI No controlador MIDI Sintetizador Y claro No sabes quién es quién No sabes si está Winul O es Wayne Porque suenan dos líneas De la misma cosa Y no te pueden decir El del canal Derecho El de Michael Feinberg Sucede lo mismo Estuve 3 horas Al teléfono Entre varias veces Para poder descifrar Quien toca una cosa Y toca la otra Porque estoy acostumbrado A poner tema 1 Tocas Miguel Fernández Con tal grupo Aquí claro Están todos mezclados Digo oye A ver yo quiero saber Yo tengo una mentalidad Que quiero poner exactamente Lo que sé Quien toca Que en cada sitio No pero es que Aquí tocan los dos Pero bueno Pero bueno Pero tocan los dos Pero al final Tengo que poner los dos Pero especificar Donde es imposible ¿Me entiendes? Bueno y esto venía El tema de las mezclas Cuando aparece un instrumento electrónico Cuando grabamos en digital Porque ahora todos grabamos en digital Y queremos sacar un vinilo Entonces dicen No hay más Si no hay mata No hay patata No hay mata No hay patata Llamámoslo como quieras Pero sí que dicen Que cuando está en un soporte de vinilo El hecho de pincharlo con una aguja Como que todo se abre un poco más ¿No? Como que tiene más Oye ¿Soy a una casa Werner? Sí Vale Ellos me invitaron hace Te estoy hablando de hace 25 o 30 años Una audición de audiófilos Porque habían descubierto Fui dos veces Una vez era porque habían No sé qué historia Pero el resumen es lo que tengo que decir Es como si yo te vengo aquí Y tú no ves un aparato Que es la hostia Que hace que todo suene mucho mejor Entonces tú primero lo pones normal ¿Vale? Y luego lo pasas por este aparato Y todo el mundo ha dicho ¡Hostia! Tiene diferencia Vale la pena Llegó un momento Que el tío que lo hacía Ya no sabía qué botón estaba tocando Y la gente no sabía cuál era No sabían cuál era uno del otro Es más psicológico Es como yo digo Un equipo Y hablo para mí Forma de ver Yo que estoy acostumbrado a escuchar Grabaciones como nos sacaba ahora De Philly Joe Jones Que es un documento Me da igual Yo escucho La música Lo que hay En el sentido de decirte Que Un equipo De audiófilo Bueno Y uno muy bueno Y otro muy 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 bueno La diferencia Cada vez es menor Si tú estás en ocho y medio La diferencia entre ocho y medio y nueve Es poca Y de nueve y medio a diez En cambio el precio De veinte en veinte O sea es potencialmente Claro Pero tú me dices Realmente necesitas Esto O si es tu hobby Me parece estupendo O sea cada uno se gasta Se colecciona coches Otro colecciona yo que sé Y este es un tío Pues que tiene lo mejor Pero A ojos de una persona Que yo escucho música cada día Y es que no tengo esta necesidad No ya ya Pero yo tengo mucha curiosidad Porque yo nunca he tenido la sensación De escuchar en directo esos ríos Cintas Las cintas Por ejemplo Que te encuentras no sé qué Y esa primera escucha Que tú vas a un estudio Porque tú tienes que alquilar Un estudio de grabación Si estás en Los Ángeles Para escuchar Las cintas analógicas ¿No? Es decir Me tengo en casa y te regalaré No pero Escuchar eso En 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 directo A mí me da mucha curiosidad Porque nunca lo he podido hacer En directo La cinta o la grabación La grabación es lo mismo Que escucharás Si vas a un Hoy en día Pero si tú pones esa cinta En un estudio de grabación Que es donde la puedes reproducir Bueno pero el estudio de grabación Lo único que hace Es poner la cinta Y grabar lo que está sonando Lo que está sonando Será lo mismo Que si estás escuchando O sea Pero el equipo que tiene El estudio de grabación Para escuchar esa cinta No el de tu casa Sí Bueno el equipo es un Rebox Un Tascam O un Vale pero es que eso no está En ningún sitio En ninguna casa Bueno pues mira Me voy a ir a escuchar Mis dos El Rebox y el Tascam Mio los tiene El Jenny Barry Me los guarda y me los conserva Y cuando tengo cintas Se me dice Jordi Porta Pero yo tengo muchas cintas Ahí guardadas Que no Y ya las he escuchado En su momento Pero hace muchos años Que no escucho Grabaciones inéditas Y cuando me dice Pasa'm cintas Que te las pasaré Bueno ya te las pasaré Porque hay cintas Que no sé Que no las puedo utilizar Porque no están legalizados O sea Simplemente es como Tiene una grabación Yo que sé De quien sea Pero bueno Me han pasado grabaciones Porque cuando yo me mudé De aquí cerca Cuando estaba Tan su pobre Claro yo no puedo ir Levar todo esto a mi casa Pero dos aparatos de estos Son dos mamotretos Así de grandes Con un pie Con unas ruedas Que se mueven ¿Y eso dónde suena? O sea Tiene un Eso es lo que yo utilizaba La salida Que tú lo querías Es lo que yo utilizaba Para restaurar Pero esa salida de sonido Que es un RCA Que lo mandas a un equipo No No, no Yo tenía los dos El Tascam y el Rebox El Rebox Era el que yo utilizaba Para la última copia Y el Tascam Era el que yo Entonces Lo que yo he ido grabando Una vez restaurado Lo mandaba el Rebox O sea Era pasar Música De una cinta O sea Esta cinta Claro Antes no había otra manera De grabar O sea Yo grababa el disco En una primera cinta ¿Vale? Y la grababa con el Tascam ¿Vale? Entonces lo restauraba Con el Tascam Y lo definitivo Lo iba mandando Al Rebox ¿Vale? Y aquello Una vez O si se tenía que editarlo Lo editaba Pero Aquella cinta Es la que yo mandaba A fábrica Vale Pero aquella cinta ¿Dónde la escuchabas? En el Rebox ¿Dónde la podías escuchar? Sí, claro En el Rebox ¿Y en el Rebox ¿En qué speakers? Bueno Los que estaban conectados Igual Eso Pues eso Conectas un RCA Y lo sacas a un equipo Claro, sí, sí Vale Ese es el tema Claro Y esa sensación Ya sabía las entradas Esa sensación Es que no la he tenido nunca De escuchar como fuente Una cinta No un vinil O un CD Yo cuando Cuando me jubile No sé Si será el año que viene De aquí 10 años De aquí 5 Quiero recuperar Estos aparatos Para precisamente hacer esto Pues yo quiero ir Porque Porque Tengo cintas Que ahora le dije A la gente Y que tengo unas cosas Que te quiero pasar Porque Quiero hacer un proyecto Y sé que tengo este material Y quiero que me lo pases Pero claro ¿Qué quiere decir pasármelo? Volvemos a lo de antes Que me va a hacer un CD Y de aquel CD Y de aquel CD Yo voy a trabajar Con aquel CD Porque lo otro Es muy complicado Mandarlo al estudio Allí Porque te dirán Mándame cosas más Porque no Bueno perdona Ni el CD le voy a mandar Yo voy a trabajar con el CD Con lo que ya tengo De otra cosa Para hacer este proyecto Y cuando lo tengo todo junto Lo mando por WeTransfer A Bélgica Y me manden El master terminado Que es así como funciona Wow ¿Entiendes? Bueno Porque yo por ejemplo En casa En casa yo los discos Los vinilos Los grabo en el ordenador Claro Vale Y me pongo pues Miguel Fernández El título O A Vale Yo sé que A Va con Miguel Fernández B Claro Pero tú puedes decidir En qué capacidad digital Te grabas ese vinilo Si te lo grabas en MP3 O te lo grabas en Igual Claro Pero incluso en WAP Te lo podrías grabar en High Resolution Si quisieras En digital O sea digital es infinito Bueno No infinito Pero que Que el techo es muy alto Sí Pero estamos hablando De que estamos restaurando Un disco de los años 50 Que yo ya sé Por cierto Que va a sonar mucho mejor Que lo que suena el disco aquel No hace falta grabarlo En ninguna Nada especial El WAP Que te graba El Audacity Es suficiente Y luego el trabajo Que hace en el estudio Te hace O sea Si una cosa Porque si no No me dedicaría a esto Si una cosa sé Es que los discos de Fresado Suenan Lo mejor Que puede sonar O sea Tú me dirás Pero mira Mucha gente A veces no ha escrito Oiga Que los discos de Jazz Workshop De la serie nuestra De Jazz Workshop Digo ¿Se han sacado las cintas analógicas? Hay algunos que sí Pero otros que no Pero yo no se lo diré Escúchelos Si usted lo encuentra mal Yo le devuelvo el dinero Cómpralo Y usted le devuelve el dinero Nadie le devuelvo nada Porque yo sé que suenan bien O sea Si suena mal Vas a decir Porque suena mal Pero incluso le digo Incluso te diré Coge el disco original Si lo encuentras Y lo comparas Con lo que te has comprado En nuestra casa Y si tú ves una diferencia Negativa O sea Me lo dices Yo estaré encantado De devolverte el dinero Porque todo esto Que tú me estás preguntando Ya lo hemos Ya lo hemos Experimentado antes Si no No lo haría Ya ya Por eso te digo que Decir que el vinilo Suena mejor No no Pero el vinilo Es como que alberga Más información El vinilo Lo que tiene Es una mística No el vinilo La cinta Yo voy a la cinta No voy al vinilo Porque claro Cuando tú lo grabas en cinta Lo grabas en cinta No lo grabas en cinta Si luego tienes que convertir En un CD Tendrá que ser Y si lo pasas A vinilo Pues si te lo pasan Analógicamente Te lo pueden pasar Evidentemente Que te lo pueden pasar Pero luego ya es A criterio Del que escucha Y Estás supeditado A la labor Del ingeniero Que ha hecho El corte O sea Es decir Que hay muchos factores El analógico Depende De 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 personas humanas En cierto sentido El digital No El digital Una vez te ha grabado Solamente son dígitos Que se reproducen Y ya está Y no hay que tocar nada más Pero es que Un máster digital Un CD digital O sea un CD Te sirve de máster ¿Vale? Tú mandas aquel CD A fábrica Y de aquello Te reproducen tantas copias Como quieras No han de hacer nada Simplemente crear una madre Para pensar Bueno Pero la información está ahí Pero hay información En una cinta En una cinta No pueden hacer de la cinta O sea que no sirve Para hacer un disco Han de hacer Los estampadores Las madres Y todo el proceso habitual Entonces aquel proceso Interviene una persona O dos Y claro Tú lo harás de una manera Yo lo haré de otra Basándonos siempre En la misma fuente Tú lo harás mejor Yo lo haré peor Y depende de quien lo haga mejor El disco será mejor o peor Pero es que ahora En el mundo digital Ya ni siquiera estoy hablando Del CD Estoy hablando de plataformas De streaming De alta calidad Donde Si tú tienes un servidor En internet Muy grande Le puedes meter lo que quieras Pero en un CD Te cabe lo que te cabe Y entonces en música Un CD De 44.1 Hz A escuchar ese mismo disco ¿Sabes cómo? Tú puedes grabar en digital Y tienes Todo este ancho de banda De internet Y para meterlo en un CD Tienes que hacer así Pero puedes tener Todo este ancho de banda Y tirárselo A una plataforma digital De streaming Donde puede estar a 196 Vale Y eso en un CD O sea en un CD En un CD Tienes que hacerlo más estrecho En un vinilo Eso es infinito O sea no tiene ¿Tiene cuántas personas En el mundo Utilizan esta Manera de escuchar? O sea valorando Lo que tú estás diciendo Que me parece muy bien Si hoy en día La gente escucha la música En el coche Escucha En los cascos No pero cuando le pones A alguien Eso En un coche Este es el Spottie Y este es el Cobus ¿Vale? Por cable Dicen Wow Y no es el aparato de Werner Ya Pero bueno O sea quiero decir Porque es una cuestión De dinámicas Que es más grande Que cabe Y cabe Y esto ahora es el mercado El mundo digital En streaming No en un soporte físico Si pero entonces Se tendría Creo yo Se tendría que Igualar todo O sea es decir No tendría que haber Tantas opciones O sea es decir Tendría que haber La máxima calidad Pero es como las películas Tú puedes tener High resolution Mid resolution CD resolution Pero si tú vas a ver La película del cine Se supone que te la van a dar A la máxima resolución posible Bueno pero si vas al cine Es como si vas a un concierto Vale pero luego Cuando la tienes en tu casa Porque te tienen que reducir Este nivel de calidad Porque en un CD no cabe más O porque en un stick Tú tienes en un stick Y te cabe un MP3 No te cabe el audio WAF Eso es un poco el tema Yo tengo un stick Y me cabe un MP3 Pero no me cabe un WAF Bueno pero De todas maneras Y te digo Si hablamos de discos De este tipo Estamos hilando La diferencia Que tú puedes observar Entre ponerlo en 44 16 o 24 Todo esto Es que realmente No creo que Que pueda modificar La belleza de la música Y el placer Que tú puedes sentir O sea Bueno Y las original tapes Que salen tres Bueno aquí Eran las tres cintas Las cajas de metal Con las cintas dentro No he puesto el resto De las fotos Porque serían muy destrempadoras En el sentido De que veas Como estaban las cintas Pero lo bueno Es el resultado Oye el escrito También es muy chulo También me dio Mucha curiosidad La foto Las gafas de Marcel Son chulas Las gafas de Marcel Que digo Está en un club A las 4 de la mañana Bueno perdona Aquí Aquí he estado enfermo Max Ya se ve un poco Así como apagado ¿Lo ves? Porque esto fue cuando Él le dijo No puedo tocar Voy a tener que operarme Vamos a posponer la gira Claro pues esta foto Es septiembre de 1957 Claro cuando fue A contratarlo Y esto es Esto fue ya A finales de noviembre Finales de noviembre Claro Ya tenía que venir en octubre Y no pudo venir A finales de noviembre Luego también leí un montón De la De la De todos los De todos los ¿Lo has escuchado? De todos los Sí Sí Un par de veces Suena muy bien Aparte musicalmente Es muy chulo Es que es todo lo bueno Es que no solamente Es que suena bien O sea Yo valoré Porque claro Tú puedes hacer una inversión fuerte Aquí Aparte Hay el tema Las fotografías Las fotografías Son de Jean-Pierre Loire Había trabajado con él Hace muchos años Con este hombre Ese tío tenía fotos De Dios Pero curiosamente No tiene fotos De De lo que es el Concierto El momento Tenía este Del backstage O sea Las fotos son del momento Esta La de atrás Y la de la prota Son del concierto Son del concierto Pero no hay fotos del grupo Muy raro No había Porque Ahora La que gestiona Los derechos fotográficos De Le Luar Es la hija Con el yerno Pero claro No Ellos conocen Pues lo que había hecho su padre Simplemente Les tuve que dar Las fechas exactas Todo para que encontraran Alguna foto Porque si no No la encontraban Y luego El saxo del Barney También con Diego Con mi socio El responsable de taller Estuvimos investigando Que saxo estaba tocando Aquí Para ver si conseguíamos uno Y enseñártelo Pero Era una cosa muy Bueno Para estar en Francia No era un ser Era un dolnet Una cosa muy dura Ah bueno Es posible que yo te pueda decir Que saxo es ¿Eh? ¿Sí? ¿Te interesa saberlo? Sí Claro Pero por las fotos que sacamos aquí Era un dolnet Si la foto es de la sesión Era un dolnet Bueno te lo digo A ver yo no te puedo asegurar nada Pero yo tengo publicidades de él Que me parece con el saxo Que tocaba Por lo tanto Por lo tanto me parece que era el dolnet Y bueno Y estando en París Y tocando así también Era muy raro Que no estuviese con un Selmer ¿Sabes? Como Ahora En la nueva edición Aquí pongo Una cosa que aquí puse Y que aquí no lo puse Que pone que Miles está out En estos temas Pero es que Barney está out En What's New Ah Y claro Todo esto es Piensa que Claro Todo esto no existe Ya 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 Es un producto que no existe nada Tienes que montarlo Y estás pendiente de Miles Y de hacer el detalle Y luego digo Hostia aquí Pues si pongo esto out También tiene que ponerlo aquí ¿No? Por la nueva edición saldrá Y aquí Miles estaba con la Martin Con la trompeta supongo ¿No? No sé Bueno Pues hasta aquí Entonces que podemos decir Que no compro en el disco Porque no hay más No Bueno Que aparte es muy malo Que no O sea No se equivoquen No Realmente Esta foto es impresionante No La foto Tú sabes que esta foto Ya la tenía Cuando la pedí Yo ya la tenía Y con Rafa La habíamos ya maquetado Pero no era lo original Y cuando mandó lo original En high resolution Es que lo amplías Lo amplías Lo amplías Y puedes ponerla aquí entera Y se ve igual Sí Ve igual Increíble Es que Estos ojos Yo cuando Y ya te digo Esta foto salió En un jazz magazine antiguo Un jazz hot Un jazz magazine Y yo digo Ya tengo la foto que quiero Pero tengo Pero quiero ver Y vi que era del lugar Entonces le pregunté Y me dijeron Tienes esta foto Y buscó Y la Y la encontró Hay dos Creo que hay dos Tres más De la misma serie Tira Esta es la más bonita Es muy chula Y aparte luego Cuando empecé a leer eso Que Miles Cómo venían todos sus romances De París De todos los viajes Que hacía ¿Eso lo escribías tú ahí En el prólogo? No me acuerdo ya Porque ya habla He escrito tantas cosas Pero lo que sí que está claro Que él había En el 56 Que es un año antes Y había venido Y había conocido A Julian Greco Pero yo no entré Si tú te fijas Lo que yo escribo No está en los demás textos Porque lo demás Ya lo ha escrito mucha gente Y yo me he concentrado más En el momento que Marcel Pero pasó mucho tiempo Porque ese del 56 Era el segundo viaje Y el primero Pasaron como Eso, ¿no? Un montón de Miró con Charlie Parker En el 49 Que el tantamero Pero El 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 concepto Digamos De presentar el disco Fue desde que O sea Desde el punto de vista De Marcel Romano Que era el productor Que se fue En septiembre del 57 Allí Para contratarlo Hasta que él llega a París O sea ¿Qué pasa en este periodo? Y esto es lo que intenté Reconstruir aquí Que esto no Esta parte No está escrita Digamos O no está Sí que está escrita A trozos Pero no No en un texto solo ¿No? Y Porque hablar del ascensor Para el cadalso Hay 44 sitios Que hablan de Esto no Lo menciono al final Porque es obligado Mencionar que en este periodo Que estuvo en París Grabó esto La música De la película Pero por lo demás Consideré que Lo más importante Qué pasó Desde que se enfermó Hasta que vino Y por qué vino solo Y no acompañado ¿Entiendes? ¿Y por qué vino solo? Porque vino solo Porque terminó Su contrato Aparte Él Parece ser Que uno de los intereses Que venía Era para ver a Juliet Crecó Esta es una de las cosas Y porque El contrato que tenía Con Marcel Romano Era él como Como solo Porque es lo que había pactado O sea Si vengo Vengo solo Ah ok Y era una cuestión económica Vale 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 No era lo mismo Traer a Cannon Ballader Y toda la banda Que traerlo él solo Y como que él quería venir solo Porque no tenía sus Sí sí Aranoias No yo la verdad Es que esos tiempos No No los controlo A ese detalle Pero Es sorprendente ¿No? Como llega solo Se baja Hace un ensayo Hace un bolo ¿No? Bueno Un bolo Toca Los músicos van a tocar Y ya se presentan ¿Y qué pasa? Un día Dos días Y graban Lo de Al día Al día de antes Grabaron lo de La película El día antes Llega para Para tocar Que por cierto Había una cosa Que me desconcertó Que yo no sabía Que en Francia Un concierto matinal ¿Qué es un concierto matinal Para ti? ¿Un concierto a la mañana? Para la mañana No en Francia no Un concierto que empieza A las 6 o a las 8 de la tarde Y un concierto nocturno A lo mejor empieza A las 10 Pues esto estaba considerado Un concierto matinal El de la Olimpia Sí En la crónica decía No me acuerdo Matiné Matiné con ser O algo así Y claro A mí me despistaba Y digo Hostia pudo Pero entonces Este tío llega por la noche Viene Y por la mañana Está tocando Y entonces Gracias a Vincent Bessiers Vale Estaba hablando De este proyecto Y digo Hostia Hay una cosa que no entiendo Dice No Es que en Francia Tenemos por costumbre Hablar de los vacinos matinales Y claro Yo luego Cuando encontré Que era a las 8 Ya me cuadraba Porque yo pensé Hostia Yo encuentro que es a las 8 Pero aquí dice Que es matinado Igual que ponía antes Que era la Alhambra O sea Puede ser Tengo que saber exactamente Entonces ya supe Que realmente había sido A las 8 de la tarde Pero se llamaba matinado Costumbres de cada país Imagínate El trauma Que debe ocasionar Ahora Cambiar un concierto De localización Para un productor Es como No La gente no se va a enterar Tenemos que volver Las entradas Y aquí Lo anuncias en el periódico Era el único sitio Donde Estuvo anunciado en la Alhambra Y en el último momento Pasaba a la Olimpia Que fuerte Bueno Pues hasta aquí ¿No? Bueno Hasta aquí La presentación Del Quintet Siempre pueden haber Más cosas Que nos hemos olvidado Pero En principio Creo que Se compra online Freshsound ¿Cómo es la página? Freshsoundrecords.com O Freshsoundrecords.com O Freshsoundrecords.com Igual Y es A las dos Están ligadas Baratito ¿No? ¿A cuánto está esto ahora? Hostia Disculpa Pero yo me dedico a esto 34 o 95 Puede ser Está bien Creo O para un doble Está bien Sí También te digo Que lo hemos puesto Un poco más caro Que los demás No para aprovecharnos Sino para Aportar un poco La La inversión Porque claro Ha sido mucho tiempo Y aparte Yo creo que Sigue estando dentro De los precios Normales En Europa Hoy es Los precios Hay discos Yo te diría Que sean mejores Y peores Pero que tienen Precios más caros Pero fíjate La portada La actual Portada Esta de cartón Está Hecha No El gramajeo O sea Esto es No Y Esto era Un poco También la curiosidad Que te quería preguntar Si era un producto ¿Ves que está forrado? Producto Producto ¿No? Y las Esto también Si no El producto Está cuidado Dentro de lo que Se puede Hacer lo mejor posible Nunca había visto Negros Tampoco Tiene también Dentro El forrito De plástico Para que los ¿No? Bueno Pues hasta aquí La siguiente edición La hacemos con Gorka Entonces Bueno Yo con Gorka Cuando quieras Hacemos una jam Con Gorka Perfecto Un placer Miguel Gracias por todo A ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video